¡Ya! ¡Vamos! ¡Síganla! ¡Muy bien! ¡Cuéntala con ella! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos Alberto! ¡Eso es! ¡Son 15! ¡Vamos! ¡Vamos que sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos Judy! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ya te entendí! ¡A sentadillas! ¡A sentadillas! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Eso es muy duro! ¡Una! ¡Oce! ¡Cuatro más! ¡Doce! ¡Tres más! ¡Trece! ¡Dos más! ¡Catorce! ¡Una más! ¡Quince! ¡Bravo! ¡Aunos! ¡Así se nos oí! ¡C열! ¡Gracias!